Hola gente, el día de hoy les voy a enseñar como poder descargar los directos de Twitch de cualquier creador de contenido de manera fácil y gratuita, así que comencemos Bien, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al primer comentario de este video, ahí va a haber un link, pulsenlo y les va a llevar a esta página Como pueden ver la página es Twitch Link, básicamente van a bajar y se van a dirigir aquí, donde pone Last Test Lo pulsan y os va a llevar aquí, pulsen esto, el .exe, lo pulsan y se va a empezar a descargar, como pueden ver Perfecto, una vez haya descargado, simplemente le pulsamos, y ya va a salir esto, o tal vez se les instale de una No se preocupen, no tiene nada, Windows protegió su PC, no está protegiendo nada, no es nada malo este programa, es Windows que cada vez se pone más tonto No sé cómo lo hacen para en vez de mejorar, empeorar la verdad, pero bueno, no se preocupen, simplemente denle a más información y ejecutar de todas formas En caso de que no te salga, solo desactiva el antivirus y ya está, no te preocupes que no es nada malo, ejecutar de todas formas A continuación te salga un mensaje, tú solo dale a sí, no te preocupes, no hay nada malo, dale a sí y ya está Y se empezará a instalar, ahora le damos a I accept the agreement, elegimos donde lo quiero instalar, si está bien Crear un acceso directo aquí y instalar, no se preocupen que no hay nada malo, solo hay que esperar Y como pueden ver ya se acaba de instalar, le damos a finish y automáticamente iniciará Le damos a continue, elegimos el idioma, no hay español, así que English, elige la zona, aunque da un poquito igual, déjala ahí si quieres y ya está Le damos a launch y como pueden ver se inicia, si, aquí lo primero que te pide es, bueno, básicamente unos términos Le das aquí a aceptar, que no se ve bien aquí abajo, voy a hacerlo un poquito más pequeño, perfecto Simplemente dale aquí a aceptar y dale a ok, aquí lo mismo, le damos aquí, ok y ya estaría Y como pueden ver esta es la interfaz, es muy buena interfaz, si, hay principalmente dos, esta y esta, si Esta solo sirve para video y clips, URL y channel, si, si le damos a URL tenemos que ir a Twitch, copiar el link del directo Y ya está, voy a poner un ejemplo, vamos a, perfecto, un directo de 4 horas, podemos ir directamente aquí, darle a copiar Ir aquí y simplemente lo copiamos, le damos a ok y como puedes ver ya te sale, aquí está, simplemente le damos a download Y como puedes ver aquí sale todo, si, dale a grande para que puedas ver todo Y bueno, aquí básicamente puedes cambiar el formato, te recomiendo MP4, si quieres cambiar el lugar de destino donde se va a descargar Dale a browse y elíjelo manualmente Y bueno, aquí vas a elegir la resolución en que quieres que se descargue tu directo Si el directo que estás descargando máximo está a 720p, solo te va a aparecer 720p Pero te da todas las opciones en las que está el directo original, si Este es el primer método que hay, que es simplemente yendo al directo original O puedes hacer channel ID y poner el nombre Yo recomiendo mucho mejor esa, vamos a copiar el nombre Rubius Vamos a copiar el nombre de Rubius, le damos a ok Y como puedes ver si damos a esta opción sale todo su canal Si, aquí le podemos dar a descargar el directo en el que está ahora No sé que pasará si le das a descargar mientras está en directo, no tengo ni idea pero bueno Si le das a vídeo y clip te aparece todo su canal Directo de 7 horas, directo de 4 horas con el que hicimos el ejemplo Y simplemente lo mismo, le das a download y te lleva a la misma página Te recomiendo más esta, que vayas directamente al canal del creador Ya que es mucho más intuitiva, es menos confusión Pero bueno, como puedes ver descarga bastante rápido Aquí está el tiempo, 463 megabytes, 8% Y simplemente lleva menos de un minuto Obviamente depende también de tu internet Pero en general, así tengas más internet, la interfaz descarga muy rápido Si tienes más internet, te recomiendo que lo pongas a 720 O si no tienes tanto espacio El programa no tiene ningún problema Descarga muy rápido, recomendadísimo Y este ha sido el método de cómo poder descargarlo La verdad, descargan rápido, sin ningún problema, no se para Y no es de pago, así que ya está, se acabó Espero que te haya servido mucho el vídeo, amigo Dale like, comenta, todas esas cosas Y chau Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo